La semana pasada estuvimos hablando sobre la metáfora y les prometí que en esta sesión íbamos a hablar sobre dos cosas muy importantes para entender la poesía, que son la realidad poética y la imagen poética. Y espero que nos dé tiempo para hablar sobre la ficción, que es también un universo de cosas que tenemos que decir. Lo primero es recordar que la semana pasada estuvimos hablando de los recursos literarios, hablamos de la metáfora y dijimos, bueno, evidentemente construir metáforas crípticas, es decir, construir metáforas que signifiquen algo concreto no es hacer literatura. ¿Por qué? Porque la metáfora por sí sola no es la literatura, no es exclusivamente literaria. La metáfora es un recurso que la literatura utiliza, así como se utiliza la anáfora, que es la repetición de una palabra, o se utiliza la... ¿Y el simil? Los simil se utilizan para comparar o se utiliza la metonimia para tomar una parte de un cuerpo y hacer referencia de ese con otro. Tropos. Esos podrían ser tropos o recursos literarios, como querramos llamarlos. Pero eso no es exclusivamente la literatura, son recursos de la literatura. Es como decir que la arquitectura es un bloque, o que la arquitectura es el hormigón. Evidentemente, este edificio se levanta sobre sendas, columnas de hormigón, pero la arquitectura es mucho más que el hormigón. La arquitectura es mucho más que los cristales que hoy nos protegen de esta lluvia aterrorizante que no sucede allá afuera. Entonces, en la búsqueda de entender qué es la literatura, tenemos que ir cada vez un poco más adentro, un poco... hacerlo todo un poco más complejo, porque la literatura tiende a ser, en el momento en el que queremos definirla, tiende a complejizarse. Es como un ratón que no se deja atrapar. Y valga la cuña para que lean mi librito Cómo piensa la literatura, que el protagonista es un ratón. Un ratón que le gusta leer y un gato que está enamorado de una gata que se fue. Un poco de eso trata el hecho de cómo hacemos nosotros para saber cómo piensa la literatura o qué es la literatura. Ese ensayo Cómo piensa la literatura está gratis, igual que todos mis libros, en mi página web cervantes.link. Ustedes se meten allí y van a encontrar todos mis 22 libros en PDF, lo pueden descargar al leer. Entonces, como empezamos a ver cuáles son esos elementos, esos recursos, esas piezas que hacen falta para entender la literatura, ya tenemos la calculadora científica que es la metáfora, tenemos el compás y el transportador, que es el símil y la metonimia. Hoy vamos a intentar hablar de ecuaciones de primero y de segundo grado. Es decir, vamos a intentar entender un poco cómo funciona esa cosa que llamamos la imaginación poética o esa cosa que algunos se atreven a llamar la poesía, aunque la poesía es quizás más inatrapable o más difícil de atrapar. Para esto podemos revisar un poco la historia. Las primeras manifestaciones poéticas son manifestaciones casi que narrativas. Es decir, si nos vamos a lo más antiguo que hay escrito en forma de versos y que está bellamente escrito porque es lo otro, es decir, la literatura como una de las disciplinas del arte persigue o huye de la belleza. Es decir, la belleza es ese enemigo o ese aliado que algunos estetas la llamaron o buscaron la idea de lo sublime, es decir, la literatura o el arte pretende acercarse a lo sublime o pretende también acercarse a lo contrario de lo sublime, que puede ser lo deplorable, lo terrible, lo feo, lo siniestro, lo patético, que no es quizás el significado del cual estamos acostumbrados, lo patético tiene otro significado en el arte, pero esas cosas también son el objetivo del artista. El artista busca cuando creo que Goya pinta a Cronos comiéndose a sus hijos, me contradecirán si no es así, es verdaderamente feo y terrible ver al dios Cronos arrancarle la piel a uno de sus hijos y pensar en eso, pensar en eso, pero en el fondo hay un lenguaje sublime, es decir, la pintura es una obra maestra, el movimiento, es decir, encontramos otra cosa que los griegos también determinaron, encontramos allí placer, cuando vemos a Cronos comiéndose a sus hijos encontramos placer y cuando leemos un cuento triste o cuando leemos una novela que nos hace llorar o cuando leemos un poema que nos toca profundamente, evidentemente no podemos decir que es bonito quizás, no podemos decir, aunque podría, alguno podría decir que es bello, pero siempre podemos decir que al leerlo te movió de alguna manera y te hizo sentir alguna forma de placer, no te dejó inmóvil, no te dejó incólume, no te, pasó por ti e hizo mella y eso es un poco lo que hace el arte y la literatura es una disciplina artística. De las más antiguas, por supuesto, después de la pintura y después de la música, yo siento que sin literatura, es decir, sin lenguaje, no habría habido ni pintura ni música porque evidentemente los delfines no hacen arte, los perritos no hacen arte, es decir, hay que tener un lenguaje que nos permita conceptualizar la realidad para poder llegar después a generar otras manifestaciones artísticas, pero ese es mi punto de vista, Américo Goyo. Las categorías estéticas. ¿Y puede haber una poesía abstracta? Claro, claro que sí. Américo Goyo diría que lo primero fue la matemática, que si no hubiese habido matemática, bueno, no hubiese habido lenguaje y finalmente no habría de ninguna manera arte, ¿no? Bueno, pero cada quien defiende su parte, yo defiendo la poesía y el lenguaje. Pero bueno, las primeras expresiones literarias fueron expresiones narrativas, pero estaba lo bellamente dicho, es decir, era narrativo, pero se decía bello, se decía bien, se intentaba sublimar las palabras para que no fuesen palabras comunes, sino que llegasen al lenguaje. Mucha gente comenta que Homero, por ejemplo, el autor de la Ilíada y de la Odisea, esas dos obras fundamentales de la literatura occidental y fundamentales de la literatura griega, de la literatura europea, del periodo helenístico, mucha gente dice que parten de la oralidad y esa gente que nunca ha leído la Ilíada y que nunca ha leído la Odisea. ¿Por qué? Porque si hay algo que contradice a la oralidad, es la manera en la que está escrita la Ilíada y la Odisea. Está escrita de una forma diferente a la cual se hablaba el griego. ¿Por qué? Porque se estaba creando una lengua exclusivamente literaria. Se estaba generando una forma de decir que solamente fuese, que solamente estuviese y fuese aceptada dentro de la literatura. Entonces, desde ese momento empiezan a lo que nosotros podemos llamar y que desde ese entonces llamaban la licencia poética. Es decir, si tú tienes una forma de expresarte, una forma literaria de expresarte, dentro de esa forma de expresarte, entonces tenías licencia para hacer poesía, licencia para inventar, licencia para imaginar, licencia para decir mentiras, licencia para ver más allá de lo que la verdad, digamos, la verdad, lo cierto, lo tautológico, lo diría un filósofo, ¿no? De lo que es comprobable. ¿Cómo podías comprobar tú que Aquiles, el de los pies planos, era un semidios? Evidentemente podías no creer en los dioses, pero dentro de la literatura, dentro de esa forma de rimar tan específica que inventó Homero para rimar la Ilíada y después rimar la Odisea, eso le dio la licencia a Homero de poderse expresar de esa manera. Esto continuó así, ustedes dirán, ¿hasta cuándo continuó esto? Esto continuó así, casi, casi, casi hasta el siglo, hasta el año 1000, hasta el siglo X. Es decir, los versos y la infinidad de formas de versos que se inventaron para hacer más bellamente dichas las palabras, los versos eran espacios para inventar, tenían licencia poética. Se narraba en muchísimos de ellos, se narraba de muchísimas maneras, pero era predominante el hecho de que si escribías en versos, estabas escribiendo algo para el divertimento. Y se dejaba la prosa para las cosas serias y oficiales. Por eso, cuando leemos la que puede ser la primera novela de la historia, que es El Satiricón, escrita en latín por Petronio, si mal no recuerdo, hay una excelente versión cinematográfica de El Satiricón, se la recomiendo. Esa novela, que no narra ningún hecho fundamental, fue y ha sido puesta en tela de juicio durante mucho tiempo de que fuese escrita con un objetivo literario, porque narra las relaciones de un amo que quería mucho a su esclavo y que tenía relaciones con él, y una especie de viaje a Roma, y algunas cosas muy domésticas, ¿no? Que para una novela contemporánea son bastante literarias, lo que sucede a nuestro alrededor, eso de salir de un... una novela que ganó el Rómulo Gallegos, El viaje vertical, de Enrique Vilas Mata. ¿De qué trata? De un hombre de 86 años que decide jubilarse, y el día que decide jubilarse y quedarse en su casa, su esposa de 85 le dice, me quiere divorciar. Y es una cosa terrible, por supuesto, porque tiene 80 años, pero es bastante futil, porque el hombre lo que hace es que se desespera, entiende que el mundo le va a cambiar y emprende un viaje hacia su provincia de origen, donde nació, a ver si se reencuentra a los 86 años. Eso es lo que trata, y un poco, podríamos decir lo que trata el satiricón también, porque es un hombre que viaja allá y que tiene a su lado este esclavo, que es un esclavo, pero que tiene sexo con él, relaciones sexuales, y le agrada, se siente cómodo con él. Es decir, son cosas que hoy en la novela son aceptadas, pero que en ese entonces, por haber sido escrita en prosa, no era entendida como una novela, sino como una crónica, como un diario del señor. Pero Petronio, no me acuerdo cómo se llama el doctor ahora, no sabemos si estaba haciendo algo autobiográfico, no sabemos si está escribiendo la memoria de otra persona, no sabemos, porque no hay datos biográficos, la obra no está completa tampoco, solamente quedaron fragmentos. Es decir, es complicado, es complicado porque posiblemente haya tenido en un principio la explicación de lo que era, y se perdieron esos, no papiros, sino esos pergaminos que iban delante, que explicaban, bueno, qué era lo que estaba pasando, y cuál era el objetivo de ese libro. Pero no es, como les digo, sino hasta entrados del año 1000, cuando alguien llamado Chachín de Troyes, en lo que hoy podría ser Inglaterra, o lo que sería la Bretaña, se le ocurre escribir un libro que se llama El Santo Grial y los Caballeros de la Mesa Redonda, El Santo Grial y los Caballeros de la Mesa Redonda, que es el primer libro de la leyenda artúrica, y lo escriben no en versos, como se tendían a escribir estas historias, sino que lo escriben en prosa. Quizás por eso, un poco, esa leyenda del Rey Arturo se mezcla un poco con la realidad y un poco con la ficción, porque mucha gente recibió ese libro y lo recibió en prosa y por algún momento pensó que era una historia verdadera y que el Rey Arturo y sus valientes caballeros y que la Reina Ginebra y el valiente Lancelot se enamoraron y sufrían esa desventura del más noble y fiel caballero del Rey estaba enamorado de la esposa de la reina, de la esposa del Rey, de la reina Ginebra. Es decir, esos dramas, que uno los ve en las telenovelas ahorita, pero son más viejos que Matusalén, esos culebrones vienen de allá, ¿no? En el medio, es decir, estamos hablando de cuando se narraban cosas, es decir, se usaba la poesía para narrar cosas, como hasta el año 1000, cuando Chaitén de Troya se puso de moda, eso se repartió como pólvora por el mundo y los narradores dijeron, no, yo quiero que la gente crea que lo que estoy diciendo es verdadero. Es decir, ¿para qué voy a escribirlo en verso, esta historia que tengo en mi mente, si la escribo en verso, no te voy a decir eso es mentira? No, yo lo voy a escribir en prosa y voy a decir que es verdad. Por eso, cuando abrimos los cuatro o cinco tomos de Amadís de Gaula, dice el hombre que consiguió, Amadís de Gaula dice, esto no lo escribí yo, esto lo conseguí yo guardado en un cofre. Y con JJ Benítez, con caballero. Claro, o como después, el propio Quijote se burla de las novelas de caballería, cuando Cervantes, en el capítulo 10 del Quijote, dice, hasta aquí conseguí yo los manuscritos que escribió Sir James Benítez y ahora tengo yo que terminar de escribir esto, porque me quedé picado y yo quiero darle un final a este noble caballero. Yo insisto en que Cervantes inventó el cine ese día porque abrió la cámara y dijo, aquí estoy, es para ustedes todo lo que vieron y era este papel que les estaba leyendo yo. Pero, en el medio de eso, de cómo la narrativa se convirtió en prosa y fue tomando su propio cuerpo y su propia forma de expresión, porque es lo otro, la narrativa desde el año 1000, desde el año 1000, cuando Chatín de Troyes empieza a escribir en prosa esas grandes sagas históricas, hasta la actualidad ha tomado su forma. Hoy sabemos cómo es una novela. Hoy usted toma un libro y entiende muy fácilmente la diferencia entre el libro de física cuántica y el libro de literatura de novela. Quizás no es tan sencillo a verse, conseguirse con cierta literatura experimental, pero cuando la vemos decimos, este es un escritor experimental, este es un escritor transgenérico que le gusta mezclar el ensayo con la novela y que está haciendo ambas cosas, o este es un escritor de literatura sociológica, pensemos en Herrera Luque que era psicólogo, un gran psicólogo venezolano y que para desestresarse de la cuerda loco que había todos los días, bueno, se sentaba a analizar la sociedad y por eso escribió esa vaina de los amos del valle y logró descifrar un poco la manera en la que se conformó la venezolanidad, digamos, pero era su pasatiempo. En el medio, me dieran ustedes, ay, ¿cómo nace la poesía que nosotros conocemos? Los griegos, y ahí hay que darles los griegos y los chinos, pero de los chinos y de los japoneses hablamos después, eso es un poquito más complicado, pero viéndonos del lado occidental, es decir, del lado de la cultura dominante, la cultura que nos dominó, pensémoslo de esa manera, si hubiesen llegado los chinos aquí, escribiéramos Tanka y Haiku, pero llegaron los españoles que vienen de los hispanos, que vienen de los latinos, que vienen de los griegos y que de allí viene todo esto. Bueno, los griegos tenían un instrumento musical que es el antecedente de toda la música occidental, como vuelvo y les repito, nada que ver con la cultura y con la tradición china-asiática, están completamente desconectados y cada uno llegó a la música y a la poesía por maneras diferentes. Pero los griegos tenían un instrumento de cinco cuerdas llamado la lira, por eso nosotros escribimos nuestra música en un pentagrama, por las cinco cuerdas de la lira. Los griegos empezaron a escribir música y empezaron a escribir la letra de esas canciones. Entonces, la lira era un instrumento musical arcaico, pero que lograba afinarse porque era un instrumento de cuerdas tensadas y no había el canto como lo conocemos hoy en día, no existía, digamos, la canción no existía, sino que la música era acompañada por el verso lírico, es decir, el verso que se decía en el momento en el que se tocaba la lira. Entonces, eso es un invento griego. Como les repito, se parece mucho quizás a lo que estaban haciendo los japoneses y los chinos en la misma época, o se puede parecer muchísimo a las tradiciones quechuas y revisamos lo que estaban haciendo los quechuas lo que se estaba haciendo en lengua quechua, un poco, no sé si la lengua quechua estaría al mismo tiempo que Grecia, no sé, sí sé que es por lo menos unos 400 años anterior a la llegada de los españoles y cuando llegaron los españoles se consiguieron que los tipos tenían poesía, ¿cómo hace poesía? O sea, con la lira ellos no cantaban sino que verteaban. Entonces, ellos afinaban con el instrumento e iban soltando palabras que fuesen al mismo ritmo con el que se utilizaba el instrumento. No había entonaciones, no había canto lírico, no había bel canto como el italiano, bueno, ese bel canto que llega y logra entonar a tal y cual nota, sino que en griego realmente hoy no sabemos cómo sonaba ese griego. Hay gente que estudia un poco la... que hace un estudio diacrónico de fonetología e intentan acercarse pero el griego moderno está desconectado del griego antiguo y no es sino recientemente en los últimos 200 años que los griegos de Atenas, los griegos de esa Grecia moderna han logrado su independencia de un montón de imperios que los sojugaron durante 2000 años o durante 1500 años estuvieron sojugados por un montón de imperios y en el siglo XIX fue que obtuvieron su libertad y volvieron otra vez a intentar reconstruir su cultura pero con una lengua que es una nieta tataranieta de la lengua griega clásica así que no podemos decir que sea un reflejo del griego moderno porque sería como decir que nosotros hablamos latín evidentemente estamos muy lejos de hablar latín porque han pasado desde que el latín fue hasta el momento un montón de años por el medio entonces no sabemos cómo se cantaba no sabemos cómo sonaba el griego no sabemos cómo sonaba lo que sí sabemos es que la Ilíada y la Odisea no llevaban lira esta tiene una estructura métrica y sonora independiente y no necesitaba la lira la lira era más bien para experimentar para darse la oportunidad de desahogarse entonces ahí nace lo que podremos llamar el verso lírico que compite con el verso épico durante mil años hasta el año smil cuando Chaquín de Troyes inventa la prosa para escribir ficción entonces el verso lírico en Grecia tiene dos grandes exponentes y va a tener infinidad de exponentes maravillosos en el mundo pero los dos más importantes quizás son el poeta Anacreonte que le canta al vino a las mujeres al placer momentáneo que es una especie de hedonista que el hedonismo sabrán ustedes es una tendencia filosófica que habla sobre el placer los hedonistas contemporáneos son más aburridos que los hedonistas griegos porque los hedonistas griegos tenían un poco más de libertades pero el hedonismo que canta Anacreonte evidentemente es una muestra de los goces de la vida es decir yo era poesía celebratoria de muchísimas cosas y después está la poesía sáfica que la lleva a cabo la poeta Saffo en la isla de Lesbos y que es una profunda demostración de cómo han cambiado las cosas en el mundo la isla de Lesbos era una sociedad matriarcal era una sociedad donde mandaban las mujeres donde Saffo fue en algún momento la regente política de esa de esa isla y era un sitio en el cual la mujer podía darse el lujo de hablar de su eroticidad los griegos eran muy machistas los griegos en general los atenienses eran muy machistas y aún así a la mujer le daban su espacio la mujer tenía un espacio en la casa que se llamaba el ah se me fue el nombre ahorita me vendrá quizás bueno tenía un espacio en la casa donde solamente podían entrar las mujeres un cuarto en el cual no podía entrar ningún hombre de ninguna manera podía entrar ese cuarto es un nombre bonito es un nombre deberíamos todavía las mujeres deberían tener su espacio en su casa desde aquí no podía entrar bueno cuando peleaban se metían todas allí nadie les hacía nada claro yo supongo que sí y además tenían las fiestas abaco las llamadas bacanales en las cuales las mujeres iban a celebrar abaco y subían a la cima de un monte y allí se emborrachaban las mujeres solas supuestamente pero venían embarazadas algunas es decir baco baco como que las el gineseo se llamaba el espacio privado de las mujeres pero las mujeres no escribían no tenían derecho a escribir las mujeres no iban al gimnasio las mujeres no iban al liceo no podían ir a la escuela sino que en el gineseo se les enseñaba todas las cosas otras mujeres enseñaban otras cosas a nosotros nos quedó la cultura machista nos quedó la escritura de los griegos hombres porque eran los que escribían pero era una sociedad bastante compartimentada los hombres se reunían en el gimnasio o en el liceo o en el ágora y las mujeres se reunían en los gineseos en las casas en silencio etcétera una mujer en Grecia jamás iba a salir a conquistar un hombre no era el deber ser es decir una mujer que fuese a coquetearle a un hombre estaba mal vista en el mundo griego no era lo mismo en el mundo romano donde las mujeres coquetas y seductoras eran bueno queridas eran eran parte de la sociedad es decir la que tuviese la esposa más bonita era el hombre más envidiado de ese pueblo y que hacía si por ejemplo tu esposa era una lucrecia no aquella mujer despamparante que se ha escrito muchísimo sobre ella para los romanos había ostentación para los griegos era una sociedad al contrario que le parecía más práctico no que era más práctico tener algún valor intelectual o o contribuir a algún modo a la sociedad más que ostentar es decir el que muestra mucho el que ostenta mucho es porque tiene muy poco de eso finalmente los griegos eh tenían esa cultura filosófica muy arraigada y les daban valor a otras cosas que los romanos después bueno tomaron su filosofía tomaron buena parte de las cosas más importantes de los griegos y terminaron desechando por eso la lírica romana es un poco más parecida a nuestra poesía porque si bien el griego habla sobre sus cosas más profundas en su en su lírica existe también una poesía que hacen los griegos que también es una poesía llamada lírica cuyo mayor exponente es el poeta Píndaro existe una poesía que celebra de algún modo a la sociedad con bellas palabras Píndaro por ejemplo escribió varias odas y eso viene desde Grecia las odas que son poemas celebratorios escribió varias odas a las olimpiadas entonces cuando había un gran cuando había un gran atleta que hacía una gran hazaña en las olimpiadas los poetas le escribían odas a esos a esos hombres y de esa manera se inmortalizaba la hazaña de ese de ese atleta ¿no? miren como la literatura estaba enraigada a todas las manifestaciones culturales del mundo helénico del mundo griego para los romanos por ejemplo las grandes obras literarias romanas del mundo lírico son más bien partes de de la espectacularidad es decir el poema se convierte en una obra de arte se convierte en algo apreciable en algo que debe ser leído como parte del espectáculo y que debe ser vanagloriado entonces nos encontramos por ejemplo con un tipo genial como Catulo que escribe sus epigramas esa es la forma fundamental de la poesía romana escribe sus epigramas a a lesia ¿no? y son epigramas cómicos son poemas cómicos son poemas pero también llenos de de inteligencia de ironía y que utilizan evidentemente la metáfora y todos estos recursos literarios para expresar posiblemente lesbia no existió pero Catulo empezó a hablar de lesbia en sus en sus papiros o en sus textos en sus pergaminos que corrían por Roma que la gente los compraba además los griegos no vendían sus textos los romanos sí tenían si tenían librerías digamos la gente que leía iba a la casa de un copista que además ese copista le pagaba derechos de autor a los autores el mejor ejemplo de esto es el poeta Ovidio que escribió un libro que fue quizás el primer bestseller de la historia de la humanidad llamado el arte de amar escribió el arte de amar tres libros del arte de amar en el cual que no es el de Eric Fromm en el arte de amar era un manual para que el romano pudiera tener bueno las dotes de poder enamorar a una muchacha de cómo hacer para combatir el mal aliento es decir por qué no te besan porque tienes mal aliento es decir usa menta usa estas cosas eso mismo saber cómo es una mujer fácil y qué hacer con una mujer fácil y qué hacer con una que vale la pena después se habla de conceptos filosóficos sobre el amor dándole consejo a la gente bueno de que no se enamore si no vale la pena porque vas a perder tu dinero ese fue el primer bestseller de la historia escribió tres libros y cada libro era muy vendido y qué hacía el romano el ciudadano romano el senador romano la persona que tuviese bienes en Roma evidentemente Ivón del Copista le compraba una copia del arte de amar de Ovidio y este libro se convirtió en un libro de lectura fundamental cambió la moda porque el hombre le explicaba cómo era qué manera vestir la túnica adecuada para ser atractivo para las mujeres una parte que dice que cuando a las mujeres puse mucho maquillaje están en una carrera de carriola no te acerques a ella esa es buena para ir para la fiesta pero no para hacer familia nunca a las mujeres con poco maquillaje bueno ese es un gran ejemplo a Ovidio le fue muy mal muy mal el el emperador que era Octavio en ese entonces también escribía poemas y se los hizo llegar alguna vez y él despreció los poemas de Octavio y dijo que eran muy malos y lo expulsaron de Roma y bueno son célebres dos cartas que le escribió al emperador pidiéndole perdón pero no le dio perdón al lado de eso los romanos tuvieron un texto maravilloso llamado la Eneida escrita por Virgilio Virgilio escribe primero la bucólica los 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 versos bucólicos que son versos líricos que son versos en torno a las campiñas italianas porque evidentemente si la primera gran ciudad la primera urbe moderna que hubo en el mundo fue Roma todo ese dinero que hizo que se construyera Roma venía de los viñedos de los cultivos de de la vida de la vida digamos seglar frugal romana y Virgilio tenía a un señor que se llamaba mecenas un caballero de ahí viene la palabra mecenas del nombre de este hombre que lo mantenía lo mantenía en el campo Virgilio tenía sus esclavos tenía unas tierras que le regaló mecenas que le compró mecenas solamente para que él se dedicara a escribir y escribió las bucólicas y fue lo que publicó y fue lo que dio a conocer él escribía la Eneida que es una especie de odisea donde hay un un protagonista en ellas pero que nosotros lo leemos en prosas por la traducción pero es un texto en verso la Eneida es una especie de texto épico pero con muchísimo basamento lírico es decir es muy lírico también ¿por qué? porque el personaje estimorato no es un héroe no es un héroe como Odiseo como Ulises que bueno que le arrancó la cabeza a los estrigones que es decir es pesada yo la leí obligado es pesada pero hay que verla desde el punto de vista lírico es decir hay que detenerse en ver lo hermosas que son las palabras por eso es importante comprar una versión que sea traducida en versos porque no es tan importante la historia como es importante la bella manera en la que está dicho y si es una edición por ejemplo de la editorial cátedra que te explique cada uno de los tropos que utiliza las referencias que utiliza porque son muy referenciales esos poemas lo cierto lo cierto es que la lírica empezó a desarrollarse por allí le dio le dio le dio pasó por Roma sufrió los cambios necesarios que tenía que sufrir se amoldó por ejemplo a la música en la edad media y la lírica sobrevivió con los trovadores sobrevivió con 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 los cantares que se daban en los pueblos con la música se acercó ¿por qué? porque era un canto muy personal era una forma de poesía muy personal valía la pena copiar valía la pena dejar en papel las grandes historias porque bueno parecía importante contar las grandes historias o las historias divertidas o los cuentos que hicieran reír o que fueran formativos pero ¿qué valor podía tener el sentimiento de un ser humano de un individuo? ¿qué valor podía tener el que te haya montado cacho a alguien? ¿qué valor podía tener que se haya muerto tu padre? esos eran los que tenían valor para las instituciones que tenían el dinero suficiente para patrocinar la transcripción de documentos es decir mucho de lo que de lo que nos quedó a nosotros se lo debemos a la iglesia católica y a los copistas de la iglesia católica que se dedicaban a crear bibliotecas en los diferentes monasterios y que hacían que sobrevivieran documentos de un monasterio a otro porque bueno los incendios eran muy habituales también y se perdían todas las bibliotecas hay un libro maravilloso que ustedes deberían leer de un venezolano que se llama la historia de la destrucción de los libros historia universal de Fernando Váez que es un libro genial publicado por Editorial Debate yo lo tengo en pdf se nos puedo pasar esta noche es un libro así de grueso también lo tengo en físico creo que se lo poste a alguien y el nombre de la rosa también aparece una referencia de Humberto Eco en el nombre de la rosa hay un ahí es muy divertido porque hay un libro perdido que es la la comedia de un libro perdido la poética 2 de Aristóteles pero mucho de lo que nos llegó de Aristóteles sabes que es un quizás lo que nos llega de Aristóteles es apenas un 20 o 30% de toda su producción es decir hay muchísimos libros de Aristóteles que están solamente mencionados títulos y lo que nos llegó fue bueno porque alguien copió porque se consiguió algún sitio porque las grandes bibliotecas bueno de Alejandría fue arrasada y no se salvó nada y era donde estaban los grandes libros y y de la biblioteca de Pérgamo que era la otra gran biblioteca también fue arrasada cuando llegaron los los musulmanes ok estamos siguiendo en la pista a la poética lírica a la lírica cuando la lírica se impone de nuevo como forma de expresión bueno nosotros tenemos que remontarnos a la presencia de la lírica dentro de obras épicas por ejemplo en español en el libro del buen amor del arcipreste de Ita hay piezas líricas maravillosas en el libro de Juan Manuel también hay una recopilación de piezas líricas en la hay un libro del año 1200 1300 que se llama coplas a la muerte de mi padre de Jorge Manrique que es un libro fundamental y es uno de los primeros libros que trata un libro elegíaco es decir un libro que le canta a la muerte a la muerte de alguien y quizá por eso sobrevivió porque la muerte del padre y como la canta le hizo sentir a muchísimas personas que habían perdido a su padre una conexión especial con ese libro y por eso el libro sobrevive ante la futilidad del individuo porque mucha gente no le presta atención a la importancia que pueda tener la expresión del individuo no le prestaban atención en ese entonces la inmensa cantidad de poemas burlescos líricos divertidos que sobrevivieron de autores insospechados es gigantesca pero está perdida en el vacío de que no hay obras que se puedan leer con 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 completitud pensemos como un poemario que ustedes pueden hoy comprar un poemario y entender como el libro de Mirna por ejemplo Karmáticas que presentamos este año en ese libro ustedes comienzan de principio a fin y entienden bueno los dolores de Mirna y porque ella se ha expresado allí o ustedes agarran a Cadenas y leen aquel poemario de poemas chiquititos que se llama Amante y ustedes entienden bueno que Cadenas estaba bastante enamorado de Milena y que y que como la amaba es decir a su modo callado quedo medio de tortuga pero la amaba muchísimo y por eso escribe Amante ese estupendo y maravilloso libro de versos así chiquiticos se los recomiendo que lo lean se lee muy rápido la lírica vuelve a surgir realmente y se da a conocer y se conforma y se da y se convierte en lo que en lo que debe ser cuando llega el romanticismo estamos hablando del siglo 16 siglo 17 en el medio hay grandes expresiones líricas hay verdaderamente maravillosas expresiones líricas cuando llegó la la conquista digamos o comenzó la edad moderna y se empezó a revisar la literatura griega y se revisaron todas esas manifestaciones literarias ya no desde el sesgo de la ideología religiosa sino desde el humanismo que nace con la con la edad moderna por allá por el año 1500 muchos dicen 1492 con la llegada de Cristóbal Colón con la metida de pata de Cristóbal Colón menos mal que se apareció por el medio América porque si no el tipo se hubiese muerto en la mitad del mar la otra terrible cosa es decir la entrada de los de la caída de la ciudad de Bizancio y la caída bueno de de esa de esa rémora del imperio y del uso quizá de la de la cultura latina todavía propugnante ¿no? pero esa época fue fundamental para redescubrir la literatura y entender bueno que tenía valor la la conversación personal en español hay una maravillosa comencemos por el italiano saben que en Italia es la cuna del renacimiento y en Italia nace bueno como la poesía en Florencia fue un un jardín de virtudes un manantial de cosas maravillosas y allí nace bueno las manifestaciones poéticas geniales la que más influyó nos influyó a nosotros en español fueron los sonetos de el señor Francisco Petrarca Francisco Petrarca esos sonetos es decir el soneto no existía hasta que Francisco Petrarca lo populariza el soneto está jodiendo desde 1500 hasta acá el soneto es difícil de hacer y ha sido difícil desde entonces hasta ahorita ¿qué es un soneto? son 14 versos en decasílabos es decir de 11 sílabas métricas con dos cuartetos es decir dos versos dos estrofas de cuatro versos y dos tercetos dos estrofas de tres versos un soneto entonces es un poema de 14 versos nosotros le vamos a dar hoy la tarea de escribir un poema de 14 versos y se darán cuenta lo difícil que es hacer 14 versos libres es decir versos libres no vamos a hacer no vamos a hacer versos rimados porque bueno ahí es como hacer un cosigrama es mucho más difícil pero nos vamos a dar la tarea hoy de hacer un poema de 14 líneas digamos de 14 líneas para que después en algún día en alguna sesión hablemos de lo que es el verso y lo que no es el verso el caso es que Petrarca inspira 60 años después al que va a ser el padre de la poesía lírica en español quizás el más importante el hombre llamado Garcilaso de la Vega y el que no ha leído Garcilaso de la Vega le advierto que es un hombre del siglo 16 escribe como se escribía en el siglo 16 pero si uno se esfuerza un poquito lo lee como si estuviera hablando de un maracucho y lo disfruta de una manera asombrosa yo quisiera el soneto 14 de Petrarca si alguien lo consigue vamos a buscarlo el soneto 14 de Petrarca no perdón de Garcilaso de la Vega Garcilaso de la Vega de la Vega soneto pasa que no hay internet se fuera luz no tengo a ver Movistar está muerto si alguien tiene más internet que yo aquí te aparece miren este bello poema de amor a ver si es este creo que el siglo XIV es el 12 el 5 también es maravilloso Garcilaso de la Vega Garcilaso de la Vega no el sol después es divertido hay un hay un inca Garcilaso hay un hombre que vive en Perú y que y que escribe unos sonetos maravillosos además se mete en una pelea entre con 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 de las casas y no fue de las casas y no con el padre del barroco con ah ahorita me acuerdo los sueños siadoso amor no le consiente que consiguiera el daño y haciendo lo que le pida va corriendo y aplaca el llanto y dobla el accidente así a mi enfermo y loco pensamiento que en su daño os me pide yo querría quitarle este mortal mantenimiento vamos a leer otro el soneto 5 dice escrito está en mi alma vuestro gesto miren ese primer verso escrito está en mi alma vuestro gesto si un muchacho les dice eso a ustedes no las enamora que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo que 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 maravilla no bueno pero maracucho enamorado hace cosas asombrosas todo maracucho enamorado le dice no cabe en mí cuanto todo lo que veo en ti le está diciendo es decir te estoy viendo y no es que la señora fuera gorda no es que es que era verdaderamente hermosa vos sola lo escribisteis dice decía el que el que le gusta en las gordas siempre baila vos sola lo escribisteis yo lo leo tan solo que aún de vos me guardo en esto en esto estoy y estaré siempre puesto que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo de cuanto bien lo que no entiendo creo tomando ya la fe por presupuesto yo no nací sino para quereros mi alma os ha cortado a su medida por hábito del alma misma os quiero y el último tercero dice cuando tengo confieso yo de veros debería ser cuanto aquí dice cuando pero si lo tradujéramos a nuestra a nuestro cuando de ahora sería como cuanto por vos nací por vos tengo la vida por vos he de morir y por vos muero es decir esto es el renacimiento no agarcilazo la vega así ese ya no esto es el renacimiento a quien le podía importar mil años antes lo que sentía un hombre por una mujer el individuo estaba completamente fuera del ojo de lo trascendente para la sociedad con la llegada del humanismo con con el renacimiento nace la necesidad de entender al hombre porque ya no es Dios lo más importante sino que es el hombre lo más importante sobre la tierra un evangélico me odiaría por decir eso pero creo que avanzamos mucho cuando llevar al hombre al átropo y quitar lo que es el teo y quitar a Dios entonces los invito a leer a garcilazo la vega que hay un pdf se los voy a enviar al grupo no la incluye bueno ahorita revisamos otra vez el caso es que entonces no lo voy a enviar todavía sino cuando las incluya el caso es que tenemos a garcilazo y después entra no importa lo importante es que garcilazo cambia la literatura en español en Francia también se están dando manifestaciones maravillosas hay un hombre genial llamado François Vignon el poeta ladrón que escribe unas baladas se escribe un libro maravilloso que se llama La balada del arcado hay que buscar era un ladrón robaba y lo metieron preso lo iban a colgar y el rey el rey de Francia le condonó la pena de muerte porque dijo ladrones matamos todos los días poetas hay pocos aquella cosa cosa de la historia menos mal que llegó el edicto porque ya tenía la guarda aquí entonces después entra España para España la edad moderna fue maravillosa fue la edad de más dinero para ese imperio es decir descubrió un continente y lo saqueó es decir todo el dinero los recursos minerales y lo que hubiese a la mano todos se lo llevaron de una vez para allá entonces menos de 50 años los muy muy pobres reyes católicos la pobre reina que su única esperanza era ese collar de hoja lata que tenía y se lo entregó al pobre al pobre colón que no lo que no lo cambió por el valor de las joyas porque no era muy valiosa sino por el hecho de que era el collar de la reina eso era lo que le daba valor se lo empeñaron y lo cambió por tres barcos que estaban mal calafetados es decir tenían algunos y le dieron ese poco de loco para que los ahogara en el medio cuando cayera así por el precipicio de la bueno evidentemente los primeros 50 años para la corona española no significaron lo que puede haber significado para la corona portuguesa invadir el este y el oeste de África que era voy y vengo en 25 días y traigo ganancias de una vez y esclavizamos a esta gente y hacemos tales cosas porque el viaje era verdaderamente largo eran 45 días dependiendo la mar pasaba un montón de tiempo y lo que aquí ibas a recoger y lo que te ibas a llevar para allá lo primero que se llevaron fueron las joyas que estaban afuera las perlas que vieron aquí por ejemplo saquearon las perlas porque estaban muy cerca estaban a 10 y a 15 metros de profundidad y tenías un montón de indígenas cuando se te moría ese ponías otro y ponías a que buscar a las perlas pero eran de valor y empezaron a tener dinero los españoles y como como buenos hijos de latinos como buenos descendientes de romanos lo primero que invirtieron fue en arte y en literatura y cuando uno invierte en arte y en literatura salen cosas maravillosas muy a pesar de que sea bueno con la sangre y con el sufrimiento de los pueblos americanos ya después con con la llegada de la nueva dinastía y con con la llegada de un montón de cosas América se legalizó mejor cuando los franceses cuando los cuando los borbones tomaron el poder porque los de Austria se murieron todos porque todos eran sifilíticos y eran y eran como se llama hemofílicos el último de los de Austria no podía ni caminar y andaba en una silla de rueda además vivía un poco de tiempo menos mal que tenía un nieto segundo que era hijo del rey Sol y logró que los franceses se apoderaran de España después de 300 años de guerra se apoderaron por la por la sangre cuando cambiaron a los borbones bueno América fue tratada de otra manera se se cambió un poco la manera en la que se relacionaban con América pero la primera etapa de confrontación con América evidentemente le sirvió a España para convertirse en la gran en el gran imperio el imperio más rico del mundo y eso llevó a lo que hemos conocido como la edad de oro de la poesía española que es la edad de oro de la poesía española los grandes poetas en esa edad de oro se escribió el Quijote el oro más importante del mundo en narrativa y estaba suelto suelto por allí el Fénix López de Vega que cuya obra completa son 200 tomos el hombre no sabemos cómo hacía para escribir tanto ni para tener tantas mujeres porque es que tuvo 200 mujeres una cosa sí era una cosa pero vivió 60 años y al final se metió cura pero era una cosa bárbara con las mujeres y bárbara con las obras porque escribía muchísimas no, no, no por el contrario las mujeres tenían mucho dinero y él la saqueaba López de Vega que tiene ese maravilloso poema dedicado al amor ese maravilloso donde escribe bendito don de la poesía bueno bendito don de la poesía aquel poema López de Vega vamos a ver vamos a ver si me sale lo que dice López de Vega esto se escribe López de Vega y Cervantes fueron contemporáneos 40 años después están siendo contemporáneos Francisco de Quevedo y y y el de los sueños y el de las soledades que yo decía ahorita que tuvo la pelea Góngora Góngora Luis de Góngora aquí está miren este maravilloso poema de este maravilloso poema de López de Vega es breve y este es un poema lírico dice desmayarse atreverse estar furioso áspero tierno liberal esquivo alentado mortal difunto vivo leal traidor cobarde y animoso no hallar fuera del bien centro y reposo mostrarse alegre triste humilde altivo enojado valiente fugitivo satisfecho ofendido receloso huir el rostro del claro desengaño beber veneno por licor suave olvidar el provecho amar el daño creer que un cielo en un infierno cabe dar la vida y el alma a un desengaño esto es amor quien lo probó lo sabe escrito hace 400 años 400 años y así como está escrito no es que era un español viejo no ha envejecido nada ese poema es maravilloso uno lee el quijote y bueno de esto y a que esto no hay ciertas estructuras que 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 están en desuso pero esto fue escrito así hace 400 años y en las páginas bueno siguen visitando y la gente le da me gusta entonces la lírica concibió su sentido en el amor concibió su sentido en en la tristeza profunda la pérdida de un padre en en esas estructuras por el medio nacieron las egoglas que eran expresiones poéticas líricas en forma de diálogos entonces el Garcilaso egoglas las por ejemplo Garcilaso tiene unas egoglas que son muy famosas que hablan sobre el rapto de de algunas leyendas griegas algunos mitos griegos porque de eso se trataba también el el neoclasicismo cuando llegó el renacimiento el género que se impuso o la tendencia corriente literaria que se impuso fue el neoclasicismo el utilizar los recursos de la edad griega de la de la mitología griega y todos estos recursos clásicos en la vida moderna esto es la lírica de así así se expresa hasta que llega el romanticismo que tiene como fundamento la libertad si el romanticismo ya yo lo se lo he explicado a ustedes está mal utilizado el término romántico cuando llega el tipo con la rosa porque eso es quizás hasta cursi nos puede parecer ahora pero un romántico en el siglo 19 y aquí el romanticismo en América llegó tarde como casi todas las cosas llegaban tarde lo que llegó el romanticismo en el siglo 19 fue la fatalidad de lo romántico porque lo romántico comienza siendo libertad y revolución pero en 100 años del año 1700 al año 1800 todo el que tenía un espíritu romántico fue le cayeron a palo los reyes como debe ser cualquiera que me quiera tumbar y que no tenga poder y que me vaya a comer flores le voy a caer a palo como sucede hoy entonces en el siglo 19 o por lo menos en el siglo 18 más que todo el romanticismo se convirtió en un sentimiento trágico es decir yo quiero la libertad pero de ninguna manera puedo obtenerla o yo quiero la libertad y la única libertad a la que tengo derecho es a la muerte es lo único que me va a hacer libre ¿por qué? porque ¿cuál es la única libertad que tiene un esclavo? un negro la única libertad que tiene es morirse porque si te vas a estar vivo al día siguiente te van a caer a palo para que trabajes entonces allí ese ese sino trágico se transportó a los románticos y en el siglo 19 en América se llenó América de poetas románticos es decir de tipos que se vestían de negro de luto y que andaban llorando en todas las esquinas y escribiendo poemas terriblemente tristes el poeta más importante del siglo 19 del Zulia se llama José Ramón Yepes y es un poeta romántico lean las nieblas de José Ramón Yepes y entenderán que es un poeta romántico o lean sus dos novelas que son Iguaraña y son dos Tarly y Guaraya se pone el nombre la primera y que es lo que pasa en esas novelas son novelas indigenistas además y en esas novelas él habla del sino trágico del indígena del sufrimiento de como un blanco se puede enamorar de una india y sufrir por eso porque no hay manera de romper con el yugo de la sociedad terrible que te condena a estar dividido el poeta más importante de Colombia José Asunción Silva es un poeta romántico y su poeta más famoso que ahorita no me acuerdo cómo se llama trata de su novia muerta y es un poema genial pero trata de la novia muerta José Asunción Silva es el poeta más importante de Colombia es el Andrés Bello de Colombia no, ese que tú dices es un tipo llamado Vargas Vila Vargas Vila que cría flor de fango escribe sobre prostitutas sobre... Vargas Vila no a las mujeres lo da lo va a ocupar mi madre bueno lo cierto es que lo cierto es que los románticos tienen muy a pesar de ellos mismos tienen en el siglo XVII tienen la idea de que la novela es el género total es decir de que para poder conseguir la libertad absoluta hay que escribir una novela porque allí no hay límites pero después que se por flojera escribir novela es difícil o porque la poesía tiene su propio lenguaje ¿no? inventaron el verso libre los románticos franceses inventaron el verso libre un hombre genial llamado Estefan de Malarmé escribió un libro que todos debemos leer que se llama Un golpe de dado jamás abolirá el azar que fue un libro que él escribió en verso métrico terrible y lo publicó en vida y después que se murió dejó un testamento con su editor que era joven y su discípulo que era Paul Burry y les dijo quiero que publiquen esto después de que yo me muera porque si lo publico en vida bueno me van a atacar y tal y es un poema disperso a lo largo de la página hoja tras hoja las palabras van volando dentro de la página y se demuestra que el ritmo no está en el verso métrico sino en las propias palabras entonces el verso libre viene a significar exactamente eso la capacidad que tenemos nosotros de expresarnos de decirnos con profunda y tierna libertad que lo importante es lo que decimos no la forma o el cajón en el que metemos las palabras y esa libertad nos va a llevar hasta la poesía moderna del siglo XX nos va a llevar a dos hombres brillantes como fue el el poeta Charles Baudelaire autor de las flores del mal o el el joven poeta Arthur Rambó con su barco ebrio con su una temporada en el infierno con sus iluminaciones son los tres libros que publicó Arthur Rambó y que son el plus ultra de la poesía en verso libre francesa y que van a influir en toda literatura del mundo así como el que Jota influyó en un momento bueno esta gente cambió partió en dos la poesía llegan a las vanguardias en el siglo XX y ahí será otro cuento otra clase y ahí vamos a hablar muchísimo sobre las vanguardias pero la lírica se fue también definiendo desde estar atado a la lira y a las cinco cuerdas de la lira hasta acercarse hoy a la libertad absoluta de poder expresar como queramos nuestra poesía y utilizar el verso como estructura rítmica independiente de la rima la rima es ritmo artificial y la poesía de verso libre busca el ritmo que tienen las palabras por sí solas todo esto para decirles que la licencia poética es decir la realidad poética existe dentro de la poesía así que podemos decir soñar y pensar cualquier cosa dentro de la poesía por si manejamos la forma de la poesía ahora si tengo un récipe médico no puedo escribir en el récipe médico lo que escribió Garcilaso de la Vega a menos que sea el objetivo principal que el libro sea hecho con un récipe médico pero cuando llegas a una farmacia con un poema de Garcilaso la gente no sabe que te va a entregar pero dentro de la poesía dentro de la poesía tenemos la libertad que nos da la realidad poética yo entendí esto con un verso sencillo de José Martín los versos sencillos de José Martín se los invito a leer son sencillos pero son muy poderosos yo lo descargué por aquí los versos sencillos de Martín descarga si aquí debe decir versos sencillos miren estos versos sencillos son versos libres por más de que tengan rimas no están estructurados métricamente no van a estar atados a la métrica hay versos que son métricos otros que no es decir hay rimas estas rimas en su mayoría son rimas vocales es decir son rimas asonantes no son rimas consonantes o a veces sí son bastante sencillos y libres miren esta belleza muchos de ustedes lo conocen por la música yo soy un hombre sincero de donde crece la palma José Martín es cubano y antes de morirme quiero echar mis versos del alma yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy arte soy entre las artes en los montes monte soy yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores y de mortales engaños y de sublimes dolores yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de la lumbre pura de la divina belleza al alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas he visto vivir a un hombre con el puñal al costado sin decir jamás el nombre de aquel que lo ha matado rápida como un reflejo dos veces vi el alma dos cuando murió el pobre viejo cuando ella me dijo adiós escuchando eso me acordé de playa y me dio ganas de llorar temblé una vez en la reja a la entrada de la viña cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca cual cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando oigo un suspiro a través de las tierras y la mar y no es un suspiro es que mi hijo va a despertar pueden imaginarse cómo evidentemente hacer estas cosas tan hermosas sobre temas tan sencillos cómo poder escribir un poema sobre el hijo que va a despertar y hacer que sea tan trascendente y tan importante algo que como les digo la lírica no valía medio hace mil años porque decían bueno eso no definió la nación eso no define al pueblo eso no habla de Dios sino que habla de un hombre que ve despertar a su hijo yo entendí les comentaba el asunto de la realidad poética con un poema uno de los versos de este libro que dice así a ver miren estos este no es pero este me encanta si ves un monte de espumas miren la imagen poética para referirnos a eso esto que estamos leyendo es sólo posible porque estamos leyendo poesía si ves un monte de espumas ¿cómo es un monte de espumas? pero qué color tiene qué textura tiene estamos pensando en un monte de espumas si ves un monte de espumas es mi verso lo que ves mi verso es un monte y es un abanico de plumas imagínense cómo uno paseó por un montón de imágenes que son imposibles en la realidad pero que en la poesía nos permiten soñar mi verso es como un puñal que por el puño echa flor mi verso es un surtidor que da un agua de coral y ahí entendí con ese verso la potencialidad de la imagen poética que es lo que yo quiero diferenciarles de la metáfora la metáfora es un recurso estamos leyendo a José Martí los versos sencillos mi verso es como un puñal que por el puño echa flor mi verso es un surtidor que da un agua de coral y yo ahí me puse a pensar y ustedes piensen conmigo cómo es un agua de coral de una vez nos vamos con la imagen porque estamos cinematografiados evidentemente usted ve un arrecife y lo piensa en rojo en verde y en azul esos colores intensos sobre todo el rojo naranja pero ustedes han tocado un coral es duro como una piedra y es áspero es que el coral es de colores por toda la vida que está dentro del coral ¿no? pero es duro porque es una estructura de calcio un ser vivo ¿cómo es un agua de coral si es duro y es áspero es decir el color lo tengo fácil pero de hecho ¿cómo hacemos? claro es decir ecológicamente podemos hablar muy bello del coral pero hagamos un agua de coral ¿cómo hacemos el agua de coral si es tan duro si es una característica pétrea que tiene el coral es verdaderamente maravilloso todo lo que puede hacer una simple frase mi verso es un surtidor que da un agua de coral es decir la poesía tiene esta capacidad de hacer dúctil lo áspero y lo duro de convertir un agua de coral en algo posible en algo que solamente la licencia poética la realidad poética nos permite hay autores que dicen que la estética nada más entra por el oído y por la vista y hay otros autores dicen que no por todos los sentidos tiene que entrar en el sentido claro claro ahí es donde viene el hecho de crear imágenes y ustedes habrán visto esto en bachillerato están las imágenes auditivas las imágenes gustativas las imágenes pero la poesía tiende a construir las imágenes sinestésicas la capacidad sinestésica y no podemos pensar en poesía sin esa sinestesia sin esa mezcla de sentimientos y sensaciones que lo permite este hombre en estas dos breves termino este poema que tiene otros cuatro versos otros ocho versos que dice mi verso es de un verde claro y de un carní encendido mi verso es un siervo herido que busca del monte amparo mi verso al valiente agrada mi verso breve y sincero es del vigor del acero con el que se funde la espada bueno también lean por favor los versos sencillos lean los zapaticos de rosa a los zapaticos de rosa amada señora yo quiero escuchar el verso de tres de tres el poema de tres versos que este señor compuso que dijo que estuvo cuantos días vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer el ejercicio ¿crees? ah tenemos tiempo vamos a hacer el ejercicio un poema de catorce versos no ese fue ahorita no lo dije la semana que viene eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a hacer catorce versos no tienen que estar concatenados la idea es que esos catorce versos libres tengan cada uno en lo posible o seguidos no sé como ustedes prefieran tengan imágenes poéticas es decir tengan esto que estamos conversando que es acercarnos a algo que solamente puede existir dentro de la poesía vamos a atrevernos a vamos a fumárnosla como dicen los muchachos y bueno yo también dejo una sensación en el cuerpo que no me agrada si no se pudiera quitar pero te dejas la vaina en el cuerpo por Dios yo estoy mal a pasar cosas así entonces catorce líneas cada línea por favor catorce versos catorce líneas cada línea por favor que tenga una imagen poética pues no es necesario que esté concatenada si está concatenada mejor si viene teniendo una hilación pero si son catorce ideas de realidad poética funcionan después entonces leemos lee el ejercicio leemos los tres versos que tenemos pendiente de leer de la sesión pasada y los que hayan hecho el cuento lo leen también y vamos conversando en los 40 minutos que nos queda voy a buscar un poquito de agua en el filtro tienen 10 minutos me interrumpa mi creatividad mi licencia poética mi licencia poética es efectivo es efectivo Gracias. 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 No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No es obligatorio. Este también está muy mojado, ¿eh? No, pero se mojó hace tiempo, está seco. Ah, pero yo creo que está mejor que aquel. Sí. 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 Perfecto. Este también otro. Sí. Bueno, ¿quién terminó? Yo voy por la mitad. Yo voy por la mitad. Qué difícil es escribir 14 cosas. Pues estamos acostumbrados a la brevedad, ¿no? Pero cuando... Estamos hablando, estamos hablando. Es una historia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, de los 15, ninguno ha terminado. 14. 14. 14. 15. 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 Sí, ¿no? La vendió la rata de Di Martino. Y metieron los libros en bolsas negras y se echaron a perder todo y después los botaron a la basura. La tragedia. Muchos están allá en plaza, pero bueno, allá los vendieron. Y todavía le hicieron homenajes a Randa Recheni, la que hizo eso. Una criminal. En fin, disculpen. Bueno, el caso es que allí hay un libro de Esno Rivera, que Esno Rivera podría ser uno de los poetas más importantes de la literatura zuliana. No conocemos mucho a escritores zulianos. Esno Rivera fue el fundador del grupo Apocalipsis, un grupo de vanguardia literaria que nació en el año 1955. Y él, su último libro que publicó poco antes de morir, lo publicó con la Universidad de Azulia, y se llama Secreto a Voces. Donde este poeta que había escrito toda su vida verso libre, había sido poeta surrealista, de la vanguardia y tal, se reveló como un sonetista. Y es un libro que tiene unos 150 o unos 120 sonetos. Maravillosos sonetos. Así que si tienen la oportunidad, esa librería es muy económica, pueden ir hasta allá y compraron el libro de... Bueno, esta hora está cerrada, por supuesto, pero cuando vengan aquí a la biblioteca... Al final. Pero por fuera. No, no, aquí al derecho, atraviesan la puerta de la exposición esa, ahí está la librería de la Universidad de Azulia. ¿Edilus? Edilus. ¿A qué hora? Ajá. A ver, el ascensor. Después del ascensor. Allí entonces está ese libro, Secreto a Voces, de Emao Rivera, que son puros sonetos. ¿Hemos llegado en Humanidades? ¿Nadie me ha dicho en Humanidades? ¿A qué? Los talleres de Edilus están en Humanidades. Los talleres están abajo, en el sótano. Pero son los talleres. En cambio, aquí están todos los libros que ha producido Edilus. Es una librería de libros universitarios. Los talleres de Edilus se quedan así. Pero este... Un misterio. Un tipo de... Por Instagram y por las redes, este Carlos siempre lo está publicando, que la biblioteca está ahora ubicada aquí. El que te ríe todo lo de tú, ¿qué querés? Ajá. Porque están hablando y entonces yo voy introduciendo palabras que me pago a ustedes. Así es. Vamos a detenernos entonces. Vamos a dejarlo hasta ahí. Quedará como el poema inconcluso. Ajá. Comenzamos con usted, señora Carmen. Ok, comenzamos con usted. Solamente hice siete, pues, ¿no? También, por la mitad. Siete inconclusos. Siete sonetos. Medios sonetos. No sé qué son. Ustedes juzgarán. Bueno, dice así el primero. Dice, quédate con los vivos, quédate con los vivos que están muertos. En este mundo no hay nada aburrido, rutinario o mundano. Caminemos bajo la lluvia o las estrellas. Todo es alucinante. Camino sobre hojas secas y verdes. Aferrado al infinito, despertar de tu mirada. Nace un nuevo corazón del destino, buscando espacio y libertad al final del camino. Laberinto de nubes, confiad en mi conocimiento. Secreto a voces del libro. Derecho atraviesa es la puerta. Creo que eso es lo que yo le digo. Del saber infinito de dioses. Hasta ahí quedé. Está bonito. Está hermoso. Hasta ahí quedé. Pero lo mismo en la portilla. Mucho. Me ayudaron porque fueron hablando. Ahora, si te das cuenta, en el séptimo, está la cosa, ¿cómo hacer para diferenciar lo mítico religioso de lo literario, de la realidad poética? Evidentemente, si decimos que Dios atraviesa todas las cosas, los que creen en Dios ven en eso algo posible, algo real. Metafísico, pero para ellos es real, que Dios existe y atraviesa todas las cosas. Entonces, no es lo mismo decir que el beso de un niño atraviesa todas las cosas. Eso es solamente posible en la poesía. Y no hace falta creer en los niños o tal, sino que lo entiendes dentro de la poesía. Todos tienen realidad poética menos el último, cuando hablas de Dios. Porque, bueno, si lo vemos como Dios y sus facultades de Dios, lo que significa ser Dios, ¿no? El saber infinito de Dios. No soy religioso, sin embargo, lo uso como una metáfora. Claro. Porque el saber infinito de un ser humano sería una realidad poética, pero para aquellos que creen en Dios, Dios es ognisapiente. Entonces, tiene un saber infinito en sus propias cualidades. Pero me han gustado las anteriores. Solo para meter la cuchara, disculpa. Mirna. Disculpa, ¿trajiste los tres versos del anterior o el ejercicio de la semana pasada? Para que lo leas de una vez. El, lo de, él lo ha ido. Ajá, perfecto. Lo escuchamos de una vez. Ah, sí, vamos, sí, para... Bueno, esto fue lo del cuento de la mano, de la semana pasada. Texto y contexto en diez líneas y un poco más. Durante una tarde lluviosa de mayo, fuimos gratamente sorprendidos por una historia ajena de un pueblo cercano. El narrador, un poeta, quien antes de comenzar la historia, se paró erguido, sostenido por dos columnas robustas. Parecía un atlante de la Plaza Varal. Con su embrujo, creó un ambiente ceremonial para un relato sagrado. De repente, todos comenzamos a seguir la melodía misteriosa y hermosa que el atlante de la Plaza Varal tocaba cual flautista de Hamelin. Abrió una puerta inmensa de par en par y nos invitó a entrar. Inclinó la cabeza ante cuatro figuras que se encontraban en el altar. Y en un tono grave y pausado nos dijo Estos son los dioses añú. Asocutari, responsable. Capillari, ser verdadero. Ayuntari, tener corazón. Aurredi, ser autónomo. Identari, sabiduría. Entonces, todos nos inclinamos ante el altar. El atlante de la Plaza Varal nos contó que cuando visitó al dios de la sabiduría, Dentari, en las profundidades de la laguna de Sinamaica, este se hizo visible al comprobar su encuentro con los otros dioses. Dentari le preguntó con ojos concluyentes y tono determinado lo siguiente. Luis, ¿para qué estás viviendo? El atlante de la Plaza Varal nos confesó que se quedó mudo y tieso como una piedra. Luego subió, bautizado por las aguas de aquella laguna, y trajo a la superficie un tesoro oculto en la oscuridad, para que la luz del sol lo calentara y se convirtiera en parte de él. La respuesta será un pedazo de conocimiento que crecerá en mí, nos dijo. Finalmente expresó que gracias a ese ir y venir al altar de los dioses Añún, uno es gente cuando es malo y puede tocar la esencia sagrada del pueblo Añún. Estupendo. Me encanta cómo creaste en torno al pretexto que de lo nuestro haya una historia y la narraste, le diste atmósfera narrativa, me gustó mucho. ¿Alguien más quiere opinar? Los tres versos del poema de Wisman no los hiciste. No, no importa. Digamos. ¿Aquí nos obligaba a hacer la tarea? Sí. Qué bueno, pero... No, no, no. En la clase pasada yo no... Mirna. La pide, perdón. Tocame. No, pues póntelo enfrente, no tienes que ponerte. ¿Ah, sí? No, ponlo en la mesa. En la mesa. Lo importante es que le hables. Ok, déjame ponerlo aquí grandecito. No lo voy a dejar porque te pongo a llorar. Dentro de mí tu carne, fuera de mí el viento que te toca. Nunca más mi silencio te cantará, muda que dominoche, cuando la luna despacio se alejó. En los puentes rotos de la Dios ya no cruzan los suspiros. Bien sabes, amargo amor mío, que ellos no saben nadar. No te atrevas a buscarme. La lanza de los pájaros te puede en los ojos sacar. Ay, amado mío, qué pena. Siento no poder hoy tenerte. En el barro sola quedé llorándote. Bueno, la última parte quizás la más desprovista de imágenes, pero arriba, bueno, muy buenas las realizaciones de las imágenes. La última parte no me juntó, pero la terminé ahí rapidito. Ajá, trajiste lo de la mano o lo hiciste? No, lo de la mano no, yo no. Y lo de los tres versos, resumen de Whitman. No pasé el texto, finalmente se me olvidó, les pido disculpas. No, yo no lo hice, fue porque no pude estudiar. Ay, Dios mío, ¿dónde lo tengo? Ah, pero en YouTube yo conseguí la clase. Yo creo que la clase, déjame ver, yo creo que lo pasé aquí, lo tengo. Escuchar, con más tranquilidad. Y seguramente esta clase va a estar en YouTube. Sí, sí, esto va a estar en YouTube. Dele en like, la clase, la clase, la clase, la clase. Dele en like, suscríbanse. Gracias, Benicio. Ese es Juan. Taller de literatura, que tengo aquí tantos talleres. Taller permanente. Permanente. Por eso es bueno estar en la antigüita, con jifre y papel. Verdad, ¿no? No, es que yo no tengo antinela, pero no sé dónde. Vivo haciendo tantas cosas que... Bueno, vamos con el siguiente. Busca voto mientras yo lo consigo. Ah, el compañero que vino vestido de rojo. Pásale el micrófono. No lo hiciste. Y en la mano tampoco. Tampoco es obligado. Este es un espacio de total libertad. Es decir, no se sientan comprometidos. Si no hacen la tarea, pueden venir. Aquí no se ve de tres besos, pero es de tres besos. Ajá. Respiro. 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 Observo el futuro sobre viejos techos. Despierta. A ver, perdón. Ya sé. Ay, Dios mío. Respiro. Observo el futuro sobre viejos techos. Despierto. Tu lengua recorre los caminos de mi cuerpo sin mirar atrás. Abro un libro, libero el mundo, sonrío. Bello el poema. Sobre todo para resumir a Whitman, que cuando uno lee a Whitman entiende que es casi que una lucha espiritual, ¿no? Es decir, es una entrega de lo que hablamos. El por qué el hombre se niega a ser algo más que materia. Es decir, somos todo lo que nos rodea. Somos un ecosistema de realidades. Y ese maravilloso poema de Whitman nos muestra eso, ese canto a mí mismo. Al cantarme a mí mismo le canto a todo el mundo. Whitman, por ejemplo, escribió una novela, no tiene mucho éxito en el mundo, pero es una novela en contra del alcohol. Recuérdense que ese final es el siglo XIX, principio del siglo XX norteamericano, el alcohol era un tema muy importante. Y los Estados Unidos prohibieron el consumo de alcohol porque decían, no puede ser que nosotros estamos permitiendo que nuestra población se envenene, ¿no? Y que deje de trabajar y que pasen todas estas cosas que pasan cuando uno agarra una sabrosa borrachera. Ahora, bueno, evidentemente imperó la libertad sobre otras cosas, pero Whitman se preocupaba por saber que cada vez que nos dañábamos a nosotros mismos, que nos afectábamos, nosotros nos estábamos afectando también a la naturaleza, a todo lo que nos rodeaba, pero nosotros éramos parte de ese ecosistema. Hildardo, disculpo que te haya interrumpido. Te escuchamos. Bueno, sobre los 14 versos, esto es como si estuviera pensando en la teoría de la relatividad. No sé, este, me cuesta. Toco sonidos, risas que sanan. Muy bien. Nada acabado está, persevero en la constancia. Perfiro la vida reciclando emociones. Suelto a Sísifo para destruir la desesperanza. Ok. La sensibilidad telepática es ahora mi sentir-pensar, como la clase pasada. Vivo en una ciudad donde Ícaro sin duda debe estar. Mira, el caso, por ejemplo, de esa retórica referencial a otro, eso se llama intertextualidad. Eso vamos a trabajar en alguna sesión más adelante, porque es muy interesante y la tradición de la intertextualidad es extensa. Uno lee a Shakespeare, por ejemplo, y es muy intertextual con la gran literatura y las grandes tradiciones. Y uno lee a un hombre como T.C. Eliot, que es uno de los grandes poetas del siglo XX, autor de un libro que le valió el premio Nobel de Literatura llamado La Tierra Valdía, y uno no entiende nada porque son demasiado intertextuales. Es decir, cada frase, cada línea está construida en base de un background cultural gigantesco que puede ser que nos aleje del texto o que haga que el texto sea más profundo. Allí, por ejemplo, para gente que no sepa el mito de Sísifo o que no conozca el mito del Minotauro y de Dédalo, que construyó el laberinto, evidentemente no tiene sentido tu verso, y no tiene sentido poético. Porque dices, ah, y esas dos personas aquí no son, porque estaban nombrando a los que están ahí. O Albert Camus, que fue el que escribió el libro. Y después Camus escribió un ensayo interesante sobre el mito de Sísifo y el hombre moderno, el mito de Sísifo o el hombre moderno. Sí, a mí de alguna manera me sirve un poco para, o sea, me escudo en el otro, entonces no soy un poco más original, por decirlo. No, pero es como, es decir, eso podríamos decir de una obra maestra del siglo XX como, como el Ulises de Joyce, está plagado de referencias. ¿Y por qué hacen eso los escritores? Bueno, de eso podemos hablar en una sesión, hablar sobre la intertextualidad como fenómeno literario. El credo de Kirill Sasshova. Pero más sencillo, ese es más sencillo que una obra como el Ulises, ¿no? Que está lleno de citas bíblicas y de referencias al anglicanismo, porque es una lucha entre lo católico y lo anglicano. Ajá, este es sobre la mano año. Yo lo llamé, algunas lecciones sobre los cinco hacedores del ser. Serían los cinco dedos. Primera lección, sobre la mirada. Todos necesitamos que alguien nos mire, escribió Pundera en la insoportable verdad del ser. El texto sirvió para considerar la mirada a las tres sectorialidades simbólicas de un grupo. Acá destaco algo aprendido, con H. El sentir-pensar. Un sentir-pensante y un sentir-pensar-sensible. Lección número dos. Otra forma de reconocer, de mirar, el de alrededor, es volver y también mantener la mirada sensible o sosegada. Para con ella, quien mira, oculta su interior, así la palabra extranjero no cabe acá, no cabe en el texto. Sira de otro culturalmente diferente. Esa creación de un puente, el texto es la creación de un puente entre uno y otro, basado en el arte de la telepatía sensible, a decirle cubierta. Última lección. Bueno, las mediaciones son importantes, en la familia, las instituciones educativas, religiosas, laborales. Las mediaciones que se generan en estos talleres ideológicos sirven como, sirven estos encuentros para poner a un lado, en mi caso, los algoritmos propios que solo mantienen la preferencia en un círculo infinito de narrativas similares. Hoy hay más datos que alimentan el hacer en el mundo literario y personal. Y por último, una última lección, dos citas para complementar las lecciones anteriores. Una primera cita, la poesía cura las heridas que crea la razón, de Novalis. Y la última cita, el corazón tiene razones que la razón desconoce, de Blaise Pascal. Bueno, Novalis es un personaje del romanticismo. Yo hice un ensayo largo sobre Novalis, su libro Ignos a la Noche. Y a él no se curó mucho. Se le murió su novia muy joven y escribió ese libro, Ignos a la Noche, donde hay una imagen que él estrena que a mí me parece maravillosa. O sea, esa idea de que la vida es la verdadera pesadilla para él. Bueno, se le murió su novia y quedó desahuciado, ¿no? Entonces él desea morirse, porque va a ser la oportunidad de reencontrarse con ella, ¿no? Y él dice que cuando no estaba vivo se sentía muy bien. Y por eso deseaba volver a ese estado de no estar vivo. Un poco tenebroso, ¿no? Eso hace que los románticos posteriores, los del siglo XVIII y siglo XIX, se vistan de negro y andan todos. Eran los emos de la época. Ajá, y faltan los tres versos. Ajá, los tres versos que sostienen a Wittman. Contemplo la luna, Melié me inspira. Georges Melié. Sí. Monroe en mis sueños, o sea, Marilyn Monroe en mis sueños, la Ouija me mira. Así es mi existencia, ¿qué puedo hacer? Mira, bonita relación entre las piernas de Blount, de la rubia, y la luna de Melié, ¿no? El cinematográfico, finalmente el poema. Es que mi vida, de alguna manera, está permeada por el de esta niña. No puedo hacer nada. Amo el cine. Te toca bailar con la loca. Bueno, no lo completé, dice 12. Ah, bueno, es más que cualquiera, 12. Lo dice tipo historia. Ajá. La hechicera sintió la puerta de su casa. No entendí la primera palabra, disculpame. La hechicera sintió la puerta de su casa con estruendoso chirrido. Unos sacerdotes le jalaron con fuerza su blanca cabellera. Se sintió el crujir del piso con su caída aparatosa. El reloj cucú avisó a los inquisidores la hora de la oscuridad. El cuervo acechante alzó el vuelo con el olor de las brasas de las antorchas. Verónica desgarró sus oídos con un aladido que quebró las lámparas de este asco. Los inquisidores saborearon el trago de sus mundos soníricos y cayeron al suelo. Los pueblos apreciaron la salida de aquella casa a una mujer de apariencia ofídica. Se empezaron a oír sonidos melancólicos, como los de una sirena reclamando su reino. Verónica, con una apariencia tétrica, imploró en un canto que recorrió a todo su pueblo, el apoyo de sus semejantes. Se empezaron a observar mujeres a arrastrarse hacia ella, de forma aránida, con reminiscencias a culebras, hacia su reino. Ya todas juntas realizaron un baile, resaltando un espectáculo de erotismo y muy siniestro. Recordaba a la pintora de una madre ardiendo por la emoción que generaba. ¿Hasta ahí llegó? Sí. Mira, la narración está interesante. Esa bruja que se escapa de la hoguera. Al principio estabas en el ejercicio, después seguiste con la narración. Pero ese es el objetivo, que podamos también liberarnos. Vamos a ver cómo le da forma a eso cuando tengas un poco más de libertad, porque las historias de brujas me gustan. Sí, a mí también. ¿Hiciste los otros textos? Sí, los de los años. Ok. A ver, el escrito se llama la tarea. Tarea número cuatro, ¿cómo es? Sí, la cuatro. La cuatro. Mi amigo José, que es el señor ese que fue un gran entusiasta de las culturas indígenas del Surya, me solía invitar a sus aventuras en los pueblos años al norte de Maracaibo. En una ocasión, una señora llamada Guardina nos empezó a relatar la cosmovisión de su pueblo, con respeto al ser humano y a la ética. Lo más gracioso es que agarró de muñeco, de trapo a José y lo sermonió por al menos una hora. En algo que podemos resumir así, uno es gente cuando es mano. Más allá de las palabras bonitas y la percepción que tuve de ser un pueblo solidario, ahí entendí el porqué de su eminente ocaso. Y las anécdotas de discriminación hacia aquellos hablantes de español de su hernia me lo confirmó. Dos palabras, estado estacionario. ¿Dos palabras? Estado estacionario. No entendí. O sea, ¿cómo lo pensé yo? Ellos viven como en un estancamiento. Ah, no, 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 claro, ya entendí. Pensé que con estado estacionario decía otra cosa. Tienes razón. Te doy la razón. Muy, 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 mucho sentido. No, no se mimetizaron. Tenían que... No, eso no lo hice porque no vine a esa clase. De todas maneras lee el canto mismo de Witt. Caballero. Señorita. Bueno, el de ahorita. Efluvios de tu sonrisa se meten a mi vida. Remanente de barro. Tienes que hablar más duro porque no me estás escuchando. Efluvios de tu sonrisa se meten a mi ira. Remanentes de barrocos cobijados por el carmín de tus labios. Tú miras, yo veo, ellos tus ojos, la luz a las sombras. Acompáñame con tus pies a mimar las aguas de mis ríos. Fríos, tibios. Búscame si me escondo en donde termina la noche y comienza la mañana. Hermosos todos los versos. Llenos de ternura. Y el anterior. Naciste pentagrama infinito. Vivir. Notas en clave de sol tus pasos. Danzan para fernalias. Atentos. Solfeos misquiaveres y malestar. Canta. Silencio expectante tu voz. Los ciegos. Muy bien. Muy contento con este último texto. Me gusta mucho. Deberías pasar al grupo para leerlo. Está incompleto. Eran 14. No, 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 el que leíste en el celular. Sí, está. Yo lo pasé. Lo pasé. Viernes, sí. Muy lindo. ¿Alguien quiere decir algo? Sigamos, porque nos queda poquito tiempo. Bueno, yo no sé mucho. Y sé solo cinco. Dice así. Antes solo era yo en la soledad fría. Aunque no lo sabía porque yo solo vivía, mi corazón soñador anhelaba tu venida. Día tras día pensaba, pasaba en mucha monotonía. Solo pensar en la idea de tu llegada, alumbraba mi mente como arcoíris. Como arcoíris. Me encantó cuando terminaste con rimas. Y me gustó lo del corazón soñador. Está... Es tierno. Sí, es tierno. Y la ternura también nos despierta emociones. Estoy pensando en mi bebé porque estoy embarazada. ¡Ah! ¡Qué daño! Me van a hacer trampa haciendo aplausos de sordo, ¿no? Te estoy viendo. Los demás no los hiciste. No, porque es la tercera clase. Bueno, estás bienvenida siempre y aquí no es obligatorio hacer la tarea. Hacer la tarea porque uno quiere. Te escuchamos, oye. Bueno, púchenme. ¿Qué me arruja? No, yo sí. Sí, es verdad. Este, no, porque es que él... Por... Uy, padre, yo estoy aquí. De verdad que me está gustando. Oye, ahora sí tengo que meter en el peo. No, 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 no. Cuidate, que se aguanta. No, no, no. Así es. Se aguanta. Yo no soy carajo, pero yo tengo que aprender. Se aguanta. Yo colo aquí, mire. Un abogado casi único. Mi amor puro y sincero, te ofreco en el momento. Pensaba en ti, que en el mundo de la sombra envidiaría y puse un punto de mi vida en ella y quise yo soñar que tú eres mío. Sí, 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 sí. Me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo, atravesando los ojos. Solo entonces te darías cuenta de lo especial que eres para mí. Eso te lo dedico a vos. Eh, me parece que das mayuta. Mira, la mayoría son textos, son pretextos. Es decir, están en construcción. Tienes que buscar generar síntesis. Porque a medida que logramos sintetizar ideas, si pudiéramos dejar todas esas ideas en una sola frase, podríamos, bueno, contribuir. Y para eso es la realidad poética, para eso es la metáfora. Para eso es todo estos recursos que estamos aprendiendo a usar aquí. Claro. Me gustó aquello de atravesar a través de, mirar el mundo a través de los ojos. ¿Cómo era? Disculpa. Es del último. Si aún la vida es verdad y el ver eso existe, ¿verdad? Si alguien llama a tu puerta y estás triste, ábrete en la puerta, es el amor. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí. Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo, atravesando los ojos. Ahí está. La capacidad de verte a ti mismo, atravesando los ojos. Ese es un acierto. Tienes que construir síntesis como esas. Menos explicación y más implicación. Porque eso nos implica. Si explicamos, distanciamos a la gente del texto. Si los implicamos, los atraemos, los hacemos que sea magnética la idea. Ahí tienes un buen ejemplo de lo que debería continuar. Gracias, mire, que yo soy capaz para eso. Pero estoy aprendiendo, no, mira. Es que yo me pongo en el espejo. Me pongo en el espejo. Nos falta el de 20 Venezuela y la periodista. No, 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 no. Por favor. No, pero los chicos están atrás. Después seguimos con él. Pásale el micrófono. No, no es poesía. Esto fue una cosa rara. No es poesía, no a otra. No a otra. Bueno, el de tres versos. Que fue el último, porque la sesión anterior no fue de venir. Se titula, haz de esperanza. Solo percibes lucha, voluntad y sufrimiento. La inconsciencia de unos, desgracia de otros. Solo la fe en mejorar queda. Solo la fe en mejorar queda. Muy bien. Buena síntesis. Ahora, el de 14 versos, que fue más fluido, no sé por qué, por alguna extraña razón. A pesar de que lo tuvimos que hacer en menos tiempo. Se titula Mundo Incomprendido. Andando en campos de momentos, avanzando a paso de serpiente, disfruto el sublime sentimiento. Acompañado por los mejores aromas. He de guiarme por la tierra ferviente, desconociendo destinos y plazas. Ocupo el espacio que me he asignado. Ocupo el espectro que me plazca. Resiento a mi propio olvido, hurgando en mis sentidos. No es casualidad, es coincidencia. Es un polluelo caído del nido. Un paseo en bicicleta al ras de la luna. La sorpresa de un regalo esperado. La ausencia de un beso anhelado. Desconozco el destino. Continúo sin objetivos, mas vivir es mi sutil pasión. Ok. Me gustó. Y buena parte de todo el ejercicio cumplió con el objetivo de crear imágenes poéticas. La compañera que está allá atrás. Y después venimos con Elkin y la recta final. Ajá. Y C14. Tus ojos eran fuego punzo penetrante. O sea, no sé si es una idea, ¿no? Ese cumple. Ese cumple. El cielo se estremeció cada vez que escuchó tu voz. Los latidos de tu corazón resonan en mi piel. Tus pasos cautelosos y lentos describen tu tiempo. Tus recuerdos retumban los viejos momentos. El ayer partió después que fingiste jamás. Los colores del amor en ocasiones son grises. Tus figuras rompen el ritmo de las cosas. El tiempo pasa justo frente a mi tristeza. La alegría de vivir es transitoria y viril. El reloj se detuvo frente al terminal cuando te fuiste. Somos pedazos de espacios iracundos. Con la luz se encienden los quebrantos. Amanecer sin ti fue sobrevivir. La alegría de Juan Cristiano. Mira, excelente la manera en la que construiste sobre el mismo tema todos los versos. Gracias. Hay dos o tres versos donde utilizas lugares comunes. Hay que tener cuidado con los lugares comunes porque a veces con un simple giro uno los convierte en cosas más originales. Pero no desluce de que hayas logrado generar un mismo discurso y que todos hayan sido evidentemente imágenes poéticas. Eso lo convierte, lo acerca a la poesía. Ahora le toca al caballero Elkin. Bueno, voy a leer primero el poema anterior. Bueno, el poema no es cosa rara. El titular Vivo. Hoy me invito a un agazajo, íntimo encuentro. Por un lado la vida con sus colores alegres. Por el otro la muerte con su perfume a violitas secas. Hoy me invito y celebro por mí que la tumba pura y fría siga en su espera, mientras continúa la comparsa en esta fiesta de respirar y amar. Y ahorita, de los 14 me va a 16 y esto no sé qué cosa es. Porque tú le tardes. No llegué a la tarde. Al nacer es como la mañana. Abre los ojos y la boca. Esa mañana trae alegría, miedo y dolor. Con el transcurso del día muchas cosas nos visitan y nosotros visitamos. El reloj sigue andando. Solo han transcurrido minutos. Entre el tic-tac y el pasar de las horas llegamos a las 9 a.m. Las 9 a.m. de la vida pasan con curiosidad, dolor y placer. Tan necesario para vivir. Llegan las 10 a.m. Que es la graduación, camino por seguir del reloj. De aquí a la tarde. Me cansaba en la tarde. Nunca llegué a la noche y por la noche la muerte. Mira, la realidad poética te permite comparar a un reloj con la vida. Ahí estás en función bien. Quizás no cumple con el ejercicio de que cada verso sea una situación de realidad poética. Pero es parte dentro de la licencia. Es decir, ¿por qué podemos entender que él está comparando el reloj con la vida? Porque la poesía en su espacio, en su lenguaje, en esto, nos permite creer que eso existe y nos prepara para entender al poema. Por eso cada vez que vamos a un poema debemos de ser lo más amplios posibles. Hace unos meses hubo aquí una lectura de poesía que hizo mi maestro de sus poemas experimentales. Y se levantó un señor de 78 años y dijo, esto no me gusta nada, porque esto no es la poesía. Hay que ir a la poesía en todos los casos, siempre con la expectativa de que ella te va a sorprender. No decir esto es poesía y esto no es poesía, sino lo que es poesía es todo lo que te permita la realidad poética. Esa licencia de ahí para allá, de esa puerta para adelante, somos capaces de ver muchísimas cosas porque vamos a entrar en el recinto de la poesía. Ahí hay una, ahí comenzó algo. Vamos a ver si llegas a la tarde. Una pregunta, no sé si puedo hacer una pregunta para adelante. Cuando tú hablas de la licencia poética, no hay ningún cano que diga esta es la licencia poética o la licencia es la de poética. Mira, hay algo de sentido común, hay algo de las posibilidades que tiene el propio lenguaje como límite, el lenguaje tiene sus propios límites. Yo quería comenzar hoy con aquella frase de Lorca, de la imaginación, que decía, la imaginación tiene sus límites, nadie puede inventar un color. Nadie puede inventar un color. Pero de allá para acá tenemos la libertad de hacer lo que sea. Uraní. Bienvenida de nuevo. Gracias. La lluvia caía suavemente como plumas en el tejado. En mi soledad apaciguada veía tu rostro a tercer pelado. Te recordaba sentada en aquel piano, tocando las baladas más acarameladas, que me inspiraban a tallar sobre el papel mi alma. Lo que de ti me enamoraba era aquella mirada alada, tanto que la guardo en el océano de mi mente, con cada recuerdo apilante. Ya no estás, lo sé, pero tu sombra clara ante mí prevalece. Hoy es ayer, siempre para mí lo fue. En este que acabas de leer siento que hay mucha adjetivación. El adjetivo nos ayuda a colocarle colores. Recuerden que son hermanos. El sustantivo, es decir, el sujeto, la cosa que se nombra, y el adjetivo es la palabra que va junto al sujeto, lo que califica al sujeto. Entonces los adjetivos van atados a sujetos, van atados a nuestras ideas. Entonces si decimos la mesa, ¿cuál sería el adjetivo de la mesa? La mesa fría, o la mesa grande, o la mesa rota. Es decir, todos esos son palabras que modifican a un sustantivo. Cuando recargamos, para acercarnos a la poesía, al sustantivo de adjetivos, finalmente no terminamos de ver el sustantivo, no terminamos de ver la cosa, porque la apilamos de cosas. La poesía, y eso Martí nos dio una lección el día de hoy, puede y debe ser sencilla, y debe de crear con la menor cantidad de palabras posible, también lo que le decía la compañera, con síntesis debe de crear imágenes poéticas, debe de crear y apropiarse de esa licencia. Me gustó casi todo lo que leíste, pero siento que estaba demasiado adornado. Entonces si pudieras pensar en el futuro, qué cosas, cuando estás agativando, qué cosas son innecesarias, o qué cosas no te permiten ver el sustantivo, creo que vas a ganar muchísimo, vas a mejorar muchísimo en ese sentido. Pero los versos que leíste, y el tema además, con el discurso que armaste, me gustó. El otro verso sobre el poema de Wilma. Mirando la vida cada mañana, era como ver por la ventana, frente a mis ojos pasaba, a mí misma me miraba. Hermoso, parece un haiku. Sabiduría allí. Ajá, digo yo. Bueno, esto no sé qué es. Otro de mi género. Género posarra. Desde la pared de cristal, veo gotas caer, oyente y pensativa en la cátedra. Observo a la mayoría de los participantes con ánimo y fe, escuchando la clase del poeta. Me es algo difícil concentrarme en estos versos. Pero hay que seguir adelante. Se está dando fuerza. Hay que seguir adelante. No encuentro la musa de mi inspiración. Solo escribir lo que pasa por mi mente. Pero para mí es importante estar en esta clase. Si queréis musa, me quito la camisa. Mira, gracias por todo lo que, gracias por todo lo que has dicho. Te lo agradezco. Evidentemente, hay que afinar el ejercicio que no, no, no lo conseguiste, lo de crear en cada verso imágenes poéticas. Te va a gustar cuando hablemos del automatismo psíquico o de los surrealistas. Porque tienen talento para eso. Yo sí conseguí algo. Hiciste, sí, la cosa de la ficción de crear un reloj y poner la vida con reloj. ¿Hiciste el otro, el de los tres versos o solamente tienes ese ejercicio? Bueno, yo en, pero es que yo me vine la semana pasada. ¿Y el de los, y el antepasado? Pero yo sí pasé uno de, aquí está. Pintor que plasmas en tu lienzo la poesía en trazos y colores. Quiero que pinte la inspiración, sentimientos y emociones. Que en cada pincelada sea como caricias para tu amada. Y en cada gota de pintura, el nombre de tu ilusión venerada. Piñe de verde la inspiración que define la esperanza. De azul los sentimientos de quien te ama. Y las emociones, las emociones como si fueran llamaradas. Mirá, qué lindo eso, azul los sentimientos de quien te ama. Eso es algo hermoso, pero la rima no me deja verlo. Hay que tener cuidado, porque, ¿qué es lo que pasa con la rima? La rima impone un patrón de sonido artificial que se convierte como en un showroom. ¿Ustedes han visto esas cosas? Que cuando uno ve la película y pasa el carro, y uno se distrae de ver el carro en la película porque el showroom hace cuando pasa el carro. El sonido de la rima termina robándose el protagonismo a la imagen poética que has creado. Ahí está eso. Azul, los sentimientos de quien te ama, creo que decía así, es verdaderamente hermoso, pero está escondido detrás de la rima. Hay que tener cuidado con la rima. ¿Te toca a ti, y eres el último? Ok, aquí. Ah, ¿quién más falta? El micrófono. El micrófono. Ok, este... Ok, pude lograr hacer los catorce versos. Ok. A este poema lo titulé Los Jardines Perdidos. La unión que poseíamos se ha desvanecido, igual que la sombra nocturna cuando es tocada por la mano del sol. Pero esa luz no me corresponde si no responde a mis deseos. La vida me arrastra cual inclemente huracán y despiadada ha sido sin duda. Y esa agonía, sin embargo, encuentro dicha. Un juego de niños infértil y odioso. Recuerdos que se echan a perder, se pudren cual horroroso cadáver. Resentimiento se llaman sus gusanos. Y aún así me iré con mis sentimientos aferrados a mis recuerdos infértiles que algún día fueron esplendorosos jardines. Uy, está bien. Mira, el resultado del ejercicio es muy bueno. Recalcaste infértil, infértil arriba, recalcaste esas palabras que retomaste en el poema arriba y abajo, me parece interesante. Te pediría que lo envíes al grupo antes que se cierre para leer el texto. y el de los tres versos ¿lo tienes allí? Sí, claro. Aunque ya lo había enviado al grupo la semana pasada, pero lo puedo leer otra vez. A ver, déjame ver que la encuentre. Ya la voy a poner. Ya la encontré. Ok. Todo se crea a sí mismo. Ese todo crecerá por sí mismo y como nació para sí morirá. Excelente resumen del poema de Wittman. Bueno, la tarea está en este libro. Y aquí hay un poema que a mí me gusta mucho que se trata de el suicidio. Vamos a ver. para tocar a mí el suicidio. Ah, bueno, pero le tomas fotos y la amplías. Sí, eso es lo que hago. Ya me descubrí. Porque, bueno, este libro no está digitalizado. Si no, te lo enviaran. yo le tomo fotos. Yo le tomo fotos. Pero si no, el digital no me gusta. ¿Ah? ¿Me gusta de aquí? Sí, pero yo no puedo ver el suicidio, porque generalmente la audiencia se tiene el 70% de mujeres. ¿Sí? El digital es el 70%. 69 será. A mí me costó mucho de acá. Para que todo en audio libro me... Pero ya soy una experta en los audio libro. Bueno, no, no es el 69, pero el 69 nos sirve. Miren esta maravilla. Este libro se llama... Este libro tiene... Bueno, ya vamos a hablar de la semana que viene con el autor, ¿no? Pero para que ustedes vean cómo funciona. Tiene un título que es metodológico-científico, es decir, como si fuese una tesis. Después tiene un poema y después tiene un comentario que hace el poeta como si estuviese viendo al poeta que escribió el poema desde afuera, evaluando el proceso de la escritura. Y después tiene unos pies de página que son muy teóricos, ¿no? Dice, nuevo intento de análisis crítico en cuanto a la negación estructural amorosa. Parece el nombre de una tesis. Pero el poema dice, no existen manos que estrechar. Tampoco habrá saludos al amanecer. Mi cuerpo y no yo pide al ovni prepotente por lo menos el zarpazo de un abrazo cualquiera. Después él hace un comentario, dice, jamás jamás pude haber escrito este poema a los 14 años. A esa edad si acaso sabía leer y mucho menos escribir. Después tiene un pie de página que dice, aunque sospecho que la poesía ya me estaba buscando, lo digo porque me inquietaba la presencia de los turpiales en los no me olvides y cómo los colibríes se columpiaban a la velocidad de la luz intentando robarle el éxtasis a las cayenas. Todo esto me causaba un extraño sentimiento encontrado de feliz dolor o de felicidad dolorosa. Después continúa aquí arriba y dice, esto no impide decir que en el fondo el poema viene de ese periodo personal. En aquellos años yo era arisco y tenía la presencia y temía la presencia de visitantes. Cuando escuchaba que alguien extraño llegaba a la casa corría a esconderme en cualquier parte. Especialmente iba al patio o me subía al techo allí otro pie de página que dice trepando por el tronco de uvitas playeras cuidando no electrificarme con los gusanos peludos o subía por las ramas del limonzón estos frutos que los recuerdo como soles manuales que mi mamá sabía amasar en una olla grande como un pozo hasta convertirlos en resplandecientes dulzuras. Permanecía el tiempo que fuera necesario oculto allí contemplando el cielo boca arriba. Sólo cuando mi madre me llamaba a cenar volvía a ser visible de verdad. Yo deseaba que me llamara para darme un abrazo pero ella estaba razonablemente ocupada con sus ollas. Esa indiferencia no me hacía sufrir intuía que la vida era así y nada más. Hoy sufro por la falta de conciencia que tuve para sufrir. Esa es una cosa genial. Nos pasa muchísimo no sé ahora que mi madre me vive abrazando sufro más que antes y eso que tengo la misma edad en la que murió Rambo a las 10 de la mañana el 10 de noviembre de 1891 en el hospital de la Concepción de Marsella. Muchas veces la biografía del poema requiere de la confesión del poeta como una desembocadura literal. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir un poema que no hubiésemos podido escribir a los 14 años. Es decir esta es la página 69 ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir algo de lo cual no nos dimos cuenta sino ahora que somos adultos. Algo que vivimos en ese momento que en ese momento no nos dimos cuenta y que hoy a la edad que tenemos cada uno dice mira lo que me pasó mira las manos que me metieron o mira tal cosa. Algo que nos pasó en la juventud que no entendimos hasta hoy y lo vamos a hacer en un texto de intención literaria es decir queremos llegar a lo bello no es narrar esa historia como una anécdota no porque a mí me agarró el furo y me tomó aquí eso no es eso no es lo que estamos buscando estamos buscando que eso se convierta en literatura. Yo te voy a dar una gracia porque en verdad en estos pocos días he reunido contigo y me hiciste recordar una cosa yo no es la primera vez que me trato de acercar a la policía hace años con una señora que no quiero nombrar porque bueno mucha gente la conoce uno debe conocerla yo traté de acercarme a tener una poesía pero ella no lo conseguía bueno yo comencé con Xiomara pero eran más intenciones mías que las de ella hay igual el tamaño por favor menos de 10 líneas para que podamos leer todo todo menos de 10 líneas claro pero sin nombrar si puedes ir si puedes ir más atrás es decir ¿por qué algo en la adolescencia? ¿por qué algo en la infancia? porque allí está la poesía en estado puro así que vayamos hasta allá gracias a todos y disculpen la tardanza y nos hayamos pasado gracias